¡Suscríbete al canal! 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 mamá e hijo, esta obviamente está más detallada porque es más grande, esta no tanto los colores de esta son como más grisecitos con negro y estos son más blancos con negro pero las dos están preciosas, vean los detalles de la cola de estas, no los tiene esta los tiene como que más este no tan marcados vaya eso de aquí, la colita y así pero están preciosas las dos, realmente son unas piezas muy muy bonitas y bueno esta es una Schleich del 2008 y esta es un Schleich del 99 a ver, vamos a ver porque no alcanzo a ver 98, sí sí, este es el 98 y este es el 2008 entonces realmente sí tienen años de diferencias pero les digo, yo los manejo como que si fuera la mamá y el bebé y me encantan estas cebras, están súper lindas y bueno, ahora vamos con este que este realmente no sé el nombre real de él voy a decir cabra de monte o cabra de montaña es una mountain goat realmente no estoy segura cuál es el nombre específico de ella disculpen eso pero está preciosa vean esta vean el detalle en sus cuernos así como tiene como onditas sus ojos su cara súper bonita vean su barbita esta está súper bonita y esta como verán es un macho este detalle también me gusta mucho que las ponen te das cuenta cuál es la hembra y cuál es el macho entonces es un detalle muy bonito porque todos los animalitos son muy diferentes y bueno esta es del 2006 o este es un Schleich del 2006 y está súper bonito y bueno el siguiente es este que es como un burrito o una mula no estoy segura si es burro o mula pero está súper lindo vean el detalle me encanta como es este cafecito de acá y luego las patitas así más como beige grisecitas está súper bonito este burrito yo prefiero que sea un burro yo no creo que es una mula yo creo que es un burro pero está súper súper bonito como verán este es así y bueno este es del 1999 este es una figurita antigua y está súper lindo y ahora vamos con este que es un tigre sí este es un tigre y de este lo que me encanta es esta parte vean como se ve como que se estuviera caminando y sus huesos estuvieran levantados se adivinen acá como que está una mano y otra mano o un brazo y otro brazo me encanta vean sus dientes este está súper bonito súper detallado bueno al igual que todos pero realmente me encanta eso me encanta que se le ven pueden alcanzar a ver las uñitas muy delicadamente pero se le ven donde están las uñitas y bueno este es del 2007 este no es vintage pero sí es tiene ya bastantitos años y está súper lindo me encantan todas sus líneas como son este más este separadas y más claritas acá en comparación a su colita que las tiene más marcadas se me hace un detalle muy padre ese y pues sí es este tigre y ahora vamos con este que viene siendo un gorila y este está genial este es uno de los que cuando lo vi no estaba segura si era un slime porque normalmente están más detallados él siento como que le faltó un poquito de color a pesar de que deben de ser todo negro siento como que su carita hubiera podido tener un poquito más de dimensión no sé así lo siento yo porque sí está todo completamente negro y realmente no se le ven mucho sus facciones en su carita con excepción a sus ojos que los pusieron en el cafecito pero siento que pudo haber tenido más arruguitas en la cara eso es lo único que no me gusta de él pero está precioso aún así me encanta como está en esta posición con las manitas así dobladas como ellos caminan como se van caminando con las manitas así dobladas hacia adentro este es un Slike del 2001 este de hecho es ya antiguo ya es considerando vintage porque es del 2001 y así es ahora vamos con esta jirafa vean ella me encanta el detalle de los pelitos aquí no sé cómo se le llaman sus lero main y sus cuernitos vean eso me encanta su cara cómo se la pintaron también está súper súper detallada y bueno esta está súper bonita lo único de ella es que su manera que está posicionada como que a veces siento como que se puede caer si no se balancea bien vean porque la patita esta está como hacia adentro pero realmente pues así es entonces pues ahora sí que le hacemos verdad si así se paran las jirafitas que le vamos a hacer pero realmente se me hace una pieza muy muy bonita y pues no sé me gusta de ella lo que me gusta más es su cara y sus cuernitos y me hace súper bonita y súper 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 detallada de la carita y esta es una shlake del 2008 y vean esto tenemos una cangurita con su bebé un canguro con su bebé y esta es del año 2000 esta también es considerada ya antigua porque es del 2000 y vean me encanta que trae su bebecito trae su little joe está súper linda me encantan los colores de ella está así como cafecita clarita y luego en esta parte de la colita como que se desvanece el color en las patitas también y luego se le ven sus uñitas está súper linda esta esta es una pieza muy muy tierna sobre todo porque trae su bebé obviamente pero sí se me hace muy muy bonita ella me encanta que traiga su bebecito y vean esta vestruz esta vestruz es una de las piezas más recientes que he comprado esta la compré en estas últimas semanas bueno de ahora que estoy grabando el video hace como unas dos semanas más o menos pero sí se me hizo una pieza muy padre me encantan las uñas de esta vean eso me encantan realmente se me hacen muy padres y bueno ahí ya se cayó y vean me encanta el detalle de las piernas así como que los huesos de las piernas o sea está súper padre esta me gusta muchísimo sobre todo de esta me gusta muchísimo las patitas y pero sobre todo esto me encanta como le hicieron muy detallado los huesos de las piernas realmente se fijaron mucho en eso vean eso está como dividido aquí luego tiene como los dos huesitos está padrísima igual obviamente su carita también vean como se desvanece como grisecito más oscurito o sea cuidaron mucho esos detalles está un poquito raspada de aquí pero realmente pues eso no es culpa de la figura o sea que pues está usadita pero realmente la figura en sí está preciosa y bueno ahora tenemos este mapache súper chiquito pero súper detallado de él lo que me encanta es que tiene su piernita así su manita levantada y me encanta el detalle de sus ojos vean como como que si estuviera llorando o sea como que si estuviera mojada su carita como realmente yo he visto así bueno obviamente no en persona pero he visto por ejemplo en programas en películas y siempre traen así como mojadito ahí como tipo como los gatos así que les lloran los ojos entonces me encantó ese detalle se me hizo muy muy bonito me encanta su carita y bueno él es así súper lindo en su colita todos los detalles cada pelito vean en la carita y así en la cabecita todos los pelitos la forma de los pelitos se me hace muy 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 bonita esta pieza esta pieza esta pieza está súper bonita y bueno esta es del 2008 y bueno ahora vamos con este oso que está súper padre este oso vean este me juro como que realmente es un oso muy muy fuerte tiene así como que todos los músculos tiene esto aquí así como no sé se me hace como que como que lo veo como que si va caminando y se le va moviendo los huesos y las piernas y todo se ve muy muy padre vean esa carita está como sonriendo él no sé se me figura como que está sonriendo tiene un poquito de daño pero bueno como les digo una vez más eso no es culpa de la figura eso pues ya obviamente ya está usadito y así pero realmente es una figura muy muy bonita y me encantan los colores de este y él es del 2003 y ahora vamos con un león el rey de la selva vean este león ¿a poco no está padrísimo? este me encanta se me hace muy muy bonito me encanta su cara me encanta como le hicieron la cara vean cada detalle aquí en la boquita todo lo que es su melena de diferentes colores no se le hicieron así como que no le hicieron ver el falso así como que todo de un color sino que diferentes colores y luego aquí todo esto como que si tuviera pelitos vean súper bonito me encanta este está súper súper bonito me encantan cada uno de los detalles vean la forma de los así como tiene como onditas así como que donde estuviera caminando tuviera los huesitos y así este se me hace muy 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 bonito este león y bueno este es del 2007 y ahora vamos con el caballo del 2007 también vean qué precioso está este me encanta como tiene aquí en sus patitas vean todos los detalles me encanta como tiene así pelito en la cabeza en la cara se me hace muy muy padre eso este me encantan sus colores se me hace así se me figura como que vean tiene los músculos o sea muy fuerte este caballo yo lo veo y digo este caballo está súper fuerte me encantan todos los colores todos los detalles este está precioso esta es una de las piezas que más me gustan de hecho de los caballos que tengo les voy a mostrar creo me atrevo a decir que este es mi favorito realmente me gusta muchísimo este caballo pinto está precioso y bueno este es del 2007 y ahora vamos con este que es un caballo blanco y este está también muy bonito pero este es completamente diferente al otro este es como más pequeño también es un caballo grande pero no está tan no lo veo tan grande y tan fuerte como el otro es lo que me encanta que cada uno es diferente cada uno tiene su su estilo como realmente los animales de verdad este es como blanco con gris y de este me encanta este detalle que tiene como como beige aquí como rosita no sé tiene un modo muy bonito vean su cara los de cada detalle de la cara las onditas que tiene así se me hace precioso y este es del 2004 o si este es un caballos light del 2004 está súper lindo también y bueno ahora vamos con este caballito y este es café y este lo que me gusta es que es todo completamente café con excepción a esta parte de abajo que tiene un poquito de blanco aquí en las patitas y tiene blanco acá vean que bonito detalle es en la cabeza se me hace muy muy bonito detalle de este me encanta que tiene muchas como ruguitas y aquí se le ve como que todos los como que donde está así como que súper fuerte todos sus músculos y así está súper padre y este es un caballito del 2001 o este también es antiguo y bueno ahora vamos con este caballo que este también está precioso de este me encanta la manera en que está parado este se me figura como que si fuera un caballo así salvaje de esos que andan así sueltos corriendo por el mundo está precioso vean su cara me encantan los colores de su cara ahorita lo voy a acercar para que lo vean pero me encanta que esto de acá la cola la tiene así como negra pero es como un café oscuro no negro es realmente como café oscuro las patitas también pero este sí este me encanta la posición que tiene y me encantan los colores se me hace precioso un poquito de daño aquí pero bueno una vez pues no no importa eso es ahora sí que realmente no es culpa del diseño eso ahora sí que se me dañó pero vean eso vean su cara que bonita está está súper bonito súper detallado me encanta me encanta como tiene su piernita levantada y aún así no se cae está como que en la posición perfecta y este es del 2009 y ahora vamos con otro oso pero este es un oso colar y está un poquito sucio no lo he podido limpiar bien pero bueno se me pasó y así se los muestro realmente este está súper bonito también está bastante detallado lo único que este como es todo blanco realmente no se le alcanzan a ver muy bien sus detalles con excepción a las líneas que tiene pero me encantan sus uñas así sus pezuñas como las tiene en grisecito su carita vean me encanta la cara de él que a pesar de que es todo blanco realmente tiene unas facciones muy bonitas en su cara está súper lindo este realmente me gusta mucho y vean el detalle de la parte de abajo de las patitas es así como gris realmente es una pieza muy muy bonita y este es un oso polar del 2005 y ahora vamos con esta pieza ya que estamos en el polo norte vamos con esta pieza que es un pingüino y este pingüino también es antiguo este es del 1997 es like 97 y este me encanta esta está una figurita muy pequeña pero me encantan los detalles de él vean esta parte como la tiene así como amarilla y aquí tiene más amarillo y este un amarillo más profundo o sea realmente no usaron como que nada más un amarillo y ya realmente utilizaron diferentes amarillos un naranjita aquí este está súper bonito vean eso realmente parece un pingüinito de verdad y me encanta se me hace precioso vean su colita y así está precioso y vean el detalle de las patitas tiene así como que las líneas y todo está muy muy bonita esta pieza y ahora vamos con la gallina vean la gallina que preciosa está súper bonita vean todos los detalles de sus plumitas sus patitas vean eso que preciosa está me encanta la mamá gallina está súper súper linda y es así como una gallina roja o bueno café y también es del 2008 eso sí este es el set de gallos y gallinas del 2008 y viene con su como les digo con su gallinero me encanta el detalle que venga con su gallinero y viene con este también pero sí realmente este es un set súper súper bonito que y bueno mis amados esta es mi colección de animalitos like déjenme saber cuál fue su favorito a mí realmente me gustan todos sobre todo obviamente me gusta como les dije el cocodrilo o el lagarto me encanta la tortuga me encanta el mapache y definitivamente me encantan mis set de pollitos y gallos y gallinas son mis favoritos déjenme saber ustedes cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos cuídense mucho y hasta la próxima bye mis hermosos y denme saber cuál fue su favorito y denme saber chau no chau y denme saber